Edificio Latitude es un moderno proyecto con el que Inmovilia te invita a disfrutar los beneficios de vivir en Estación Central. Esta propuesta considera departamentos de uno y dos dormitorios completamente equipados, pensados en la optimización de cada espacio y la versatilidad de sus ambientes. Además, cuenta con excelentes terminaciones y un estilo único característico de Inmovilia, con cómodos e innovadores espacios comunes para que puedas compartir los mejores momentos como siempre soñaste. Emplazado a pocos minutos de Metro Ecuador en el sector neurálgico de Estación Central, también cuenta con centros médicos cercanos, centros comerciales y a minutos del emblemático Parque Quinta Normal.